El equipo de tutorías somos estudiantes y graduados de la Universidad de Buenos Aires que ponemos a disposición de los becarios y becarias Avellaneda todos nuestros conocimientos y recursos. Para acompañarlos a terminar sus estudios secundarios y también para ayudarlos a diseñar una estrategia que les permita continuar sus estudios de nivel superior. Los becarios y becarias son estudiantes del último año del secundario de Escuelas Públicas del Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Durante el año que dura la tutoría realizamos actividades de promoción académica pero también actividades culturales de todo tipo. Queremos que más estudiantes lleguen a la universidad porque la educación es un derecho.